Toyota presentó en Ginebra al nuevo Auris 2019, ahora con un look mucho más agresivo donde relucen el nuevo diseño de los faros LED, con un lenguaje de diseño derivado del Camry pero esta vez con un estilo más europeo. La prominente parrilla frontal va de la mano de un parachoques bien esculpido y un splitter inferior que hacen destacar su anchura. En general el diseño frontal está dominado por la aerodinámica. En la parte posterior vemos una pronunciada caída del techo, planqueado por los nuevos faros que de cierta manera me hacen recordar un poco a un Renault Megane y estas luces hacen que resalte el ancho del vehículo y le dan más presencia en pista. Esta nueva generación ha crecido en 40 milímetros a lo largo pero es 25 milímetros más bajo que su predecesor mientras que la altura del capó es significativamente más baja. En algunos mercados a la Auris se le conoce como el Corolla Hatchback. En el interior vemos un diseño mucho más fresco y distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en la marca japonesa, con una mejor distribución de los instrumentos y claramente más tecnológico y espacioso. Esta vez Toyota nos trae dos versiones híbridas, una con un motor de 1.8 litros y 122 caballos y una versión más deportiva de 2 litros y 180 caballos de potencia. Además de esto Toyota anuncia que es posible hasta un 50% de conducción solo en el modo eléctrico en el día a día en este nuevo Auris. Esperamos que en el 2019 llegue a nuestro país. No olvides dejar tu comentario y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.